Los socios lo pidieron, la verdad es que ha sido, ustedes lo saben, un trabajo súper intenso, pero bueno, nos debemos a nuestros socios y ellos solicitaron que nos quedáramos un año más. Se revisó en consejo, el consejo votó por unanimidad, metimos la propuesta y bueno, se aprobó por todos los socios. Las elecciones fueron el domingo pasado y muy contentos porque fue un proceso de participación distinto al que regularmente se venía haciendo en Coparmex, fueron, emitieron su voto con todas las medidas y los cuidados que están recomendados, pero fue una oportunidad importante pues de escuchar inquietudes y de tener un acercamiento padre sobre los proyectos que tenemos para el futuro. ¿Qué es para ella volver a representar Coparmex, que te vuelvan a elegir? Mira, para mí es un motivo de alegría, de entusiasmo y de mucho orgullo porque represento empresarios con una visión social muy importante, con muchísima responsabilidad hacia la comunidad, super profesionales en cuanto al desarrollo de sus empresas, refiriéndome a los productos y servicios que se ofrecen, pero también la responsabilidad hacia sus colaboradores. Entonces la Coparmex hoy está más unida que nunca, trabajando de la mano para resistir este momento tan complicado que estamos viviendo, apoyándonos unos a otros, generando nuevas ideas y programas de reactivación y de fortalecimiento. Entonces pues estoy muy contenta, el que te pidan que continúes con el trabajo que llevamos, que llevo con mi consejo directivo, pues es una oportunidad increíble para nosotros. Y luego ser la presidenta más joven de la república y hacer logros, hacer eventos que la gente dice ¡Wow! Joven y tiene buenas ideas para hacer buenos eventos. Sí, mira, eso parte mucho de la comunicación que tenemos entre socios, de entender cuáles son las necesidades del sector productivo, de la cercanía que tenemos con la Coparmex nacional y pues poder impulsar eventos y talleres de gran nivel para Manzanillo. El primer proyecto que hicimos como Coparmex fue Manzanillo Despierta, si se acuerdan de la comisión, que fue un gran evento de super nivel en donde casi que la gente no creía. Y esa ha sido mucho la visión, que Manzanillo se vea como lo que es un puerto de primer nivel, con gente de primer nivel y con una oferta de productos y servicios y oportunidades de desarrollo importantísimas. Entonces para mí ha sido un gran motivo de orgullo llevar la bandera de Manzanillo a todas partes y poder invitar a personajes de mucho renombre y de mucha trayectoria a que conozcan el puerto de Manzanillo y poder hacer sinergias entre empresas, entre talento humano, entre todo esto que impulsa el desarrollo desde personal hasta el desarrollo de nuestra comunidad. Me imagino que el próximo año, ya no por la pandemia, pero el próximo año creo que vas a venir con más ganas a hacer más eventos, a lo mejor un evento más grande de los que has realizado. Ya estamos preparando un evento increíble que yo creo que en dos semanas les estaremos informando. Es un evento internacional con la Organización Internacional de Empleadores. Lo estamos organizando como Coparmex Manzanillo, por supuesto de la mano con Coparmex Nacional, pero es algo padrísimo que les estaremos y va a ser a finales de este año. Un evento virtual, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar grandes ponentes y poder compartir reflexiones sobre lo que viene. A pesar de la pandemia, ustedes han seguido trabajando y han seguido teniendo sus talleres y eso, ¿cómo lo ha aceptado la gente? ¿Bien a pesar de que son virtuales y todo? Sí, fue muy complejo porque cuando la pandemia llegó nadie sabíamos ni cómo venía ni para dónde. Nosotros nos pusimos las pilas desde el principio y trabajamos en dos sentidos principalmente. La primera es entender lo que los socios necesitaban y enfocarlos en darles herramientas para fortalecer a sus empresas y en diseñar estrategias conjuntas de lo que se necesitaba hacer para lograr la sobrevivencia empresarial y sobre todo proteger todos los empleos que de nosotros dependen. Y la segunda fue trabajar muy cercanos con el gobierno, con todos los niveles de gobierno, sensibilizarlos sobre la situación económica complicada que no solo viven las empresas, que vivimos todos y en generar estrategias en conjunto que puedan apoyar a que pasemos este periodo lo mejor posible. Y por otro lado es ver cómo apoyamos a la comunidad. Ustedes saben que entregamos una clínica, reconvertimos un espacio, hemos entregado víveres, hemos entregado al personal de equipo médico, le hemos dado herramientas, insumos y todo lo que se ha requerido. Entonces, bueno, estamos volcados en resolver los problemas de la comunidad y de las empresas también. Entonces, tienes un año de mucho trabajo que viene, pues por segunda ocasión vas a ser representante de Coparme en Manzanillo. ¿Algún otro mensaje? No, pues agradecerle a todos nuestros socios el cariño, el respaldo, eso es lo más importante para mí, para mi consejo directivo. Tenemos una comisión muy importante de grandes empresas que han sido un pilar fundamental para poder generar estos programas, para sostener a los pequeños y medianos empresarios. Estamos ya por lanzar un programa de reactivación económica, al cual vamos a invitar a otras empresas que no sean parte de Coparmex y a otras organizaciones para que en conjunto todo el Estado, apoyando a las empresas locales, podamos lograr una recuperación mucho más rápida. Y también estamos ya preparando un proyecto de trazabilidad de contagios de COVID. Entonces, eso nos va a permitir tener una mayor claridad sobre la situación actual, trabajando, apoyando a la Secretaría de Salud. Y bueno, con esto también generar una mayor conciencia en la gente sobre lo delicado de la situación. y también el estar conociendo en tiempo y forma para poder reaccionar mucho más rápido ante las cosas.